Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer Hoy desde Toro, seguimos aquí en los carnavales de Toro Acompañadme en esta aventura carnavalesca, vamos por allá amigos Esto fue bueno, muy bueno, enhorabuena Muy bien, enhorabuena, está genial Va en el baño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, no te vayas, no te vayas De fan de po De fan de to De fan de to Muy bien, muy bien Bien De fan de to 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 Señoras y señores, dentro de nuestros instantes, los fantasios, su familia y amigos, les ofrecerán un espectáculo FAM de TODE. FAM de TODE es un espectáculo basado principalmente en diversión. La participación en él es suficiente. Por tanto, ni los fantasiosos de la organización serán responsables de cualquier percance que pueda morir. Con todos ustedes, FAM de TODE. ¡Tení! ¡Aquí! 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 ¡Aqu ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, gracias por acompañarme en esta aventura carnavalesca. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!